¿Qué se siente ser un artista reconocido internacionalmente, que se ve obligado a ocultar sus obras de arte al público? Hoy vamos a conocer a un hombre que lo está arriesgando todo con el fin de preservar la tradición de esta técnica de tatuajes japonesa para las generaciones futuras. Desde hace miles de años, los tatuajes son parte de las culturas de todo el mundo. Soy Chelsea Pineda. Y yo soy Sidney Kramer. Juntas, nos embarcamos en un viaje para descubrir la historia, las tradiciones y el futuro de los tatuajes. Esto es Expedición de Tatuajes. Estamos en Japón para conocer el arte de la técnica de tatuaje tradicional japonés. Y nos reuniremos con Choshu Horikazu, un tatuador conocido por preservar el arte del tebori. Horikazu es famoso en la comunidad de tatuadores, pero en público se ve obligado a cubrir su arte con mangas largas, porque los tatuajes se siguen condenando de manera excesiva en la cultura japonesa. Solo en su estudio puede revelar su arte corporal y sus tatuajes que realmente lo representan. Horikazu lleva 14 años practicando el tebori. El antiguo método de tatuaje consiste en una vara larga que introduce la tinta en la piel con agujas afiladas. Para un cliente, el tebori puede ser una forma de conectarse con el pasado. Pero los clientes de Horikazu deben ocultar su obra de arte al mundo. Nos reunimos con el antropólogo especializado en tatuajes Lars Krutak, quien nos explicó el origen de los tabúes de los tatuajes en Japón. Hacer tatuajes con la mano es un rato a la tradición y expresa gran orgullo cultural. Y para el cliente de tatuaje es una forma de experimentar algo que es tanto antiguo y espiritual. Quizás el primer registro de tatuajes en Japón dates a 400 A.D., cuando se ha sido describido que un hombre tried a overthrow el emperor y, como un formato de punición, fue dado un tatuaje a la cara de tatuaje. Y por el próximo 1,000 años, el tatuaje fue asociado con criminal actos y se ha sido esterotipado como algo extremadamente negativo. Hoy, la gente de todas formas de vida recibe tatuajes en Japón, todavía hay un montón de estigmas detenidos a ellos. Y si vas a una playa pública o incluso una casa de baño, las personas con tatuajes no se han admitido nada. El estigma de los tatuajes en el Japón moderno oculta una valiosa historia cultural. Mucho después de que se utilizara el tatuaje como forma de castigo, se popularizó en el periodo Edo, entre los años 1603 y 1868. Durante esta época, se contaban historias de héroes anti-autoritarios que se realizaban tatuajes como si fueran una armadura espiritual. Estas historias tuvieron un impacto en la población de Japón, que buscaba formas de expresarse en un sistema de clases rígido. Inspirados por el folclore, los héroes cotidianos, como los bomberos, empezaron a utilizar los tatuajes como su propia forma de protección. Como percibió el carácter subversivo contra el sistema de clases que escondían los tatuajes, el gobierno del emperador prohibió su uso, lo que llevó el arte a la clandestinidad. Choshu Horikazu ha decidido honrar a los luchadores olvidados de la historia continuando la práctica del tebori, a pesar del estigma. En el estudio, los lienzos ocultos de Horikazu se exhiben con total libertad. Nos ofreció un tatuaje temporal a mano alzada y no pudimos resistirnos a que nos tatuara el maestro, aunque solo fuera con un marcador. La vida es probablemente me mira lo que yo tenía. Es que yo quería saber que realmente me lo había gustado. Era lo que estaba pensado. Sí. ¿Me la vas a estar en el medio ambiente? Me la vas a estar en el medio ambiente. Gratido. Me la vas a estar en la superficie. ¡Gracias! ¡Me quiero! Sí. Hay indicios de que los tatuajes están cada vez menos estigmatizados en el Japón moderno, y es posible que finalmente Horikazu y sus clientes no tengan que ocultar su verdadero ser al mundo. Hasta entonces, el profundo significado emocional e histórico del Tebori es suficiente para justificar una vida en secreto. Para Horikazu, la preservación de las tradiciones justifica cualquier sacrificio personal. En el próximo episodio de Expedición de Tatuajes, conoceremos a Patfish, famosa por sus intrincados tatuajes de nudo celta.